Si es cuestión de confesar, no se prepara el café y no entiendo lo de fútbol Creo que alguna vez confío, juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj, y para ser más franca Nadie piensa en ti, como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez Ni me baño los conmigos La verdad es que también lloro una vez al mes Sobre todo cuando es frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber Me conoces bien Y el cielo se ha cansado ya de ver la lluvia que es Y la noche te manda solo más parecido ayer No entiendo por alguna duda que olvidas de por qué Me siguen ganando de inevitables Si es cuestión de confesar, no se prepara el café Ni me baño los conmigos La verdad es que también lloro una vez a mí Sobre todo cuando es frío Tienes que decirlo, no vas a volver Me conoces bien Y es que no es que todo el día de la luz La lluvia creer Y todo el día que pasa todo va a aparecer Vivo ayer No entiendo forma alguna Realidad de por qué Seguirá tanto ser Inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Inevitable 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 Inevitable